...y la señora Beatriz Monsalve. Ellos destacaron el legado cultural que el maestro le ha dado al país, por supuesto su dedicación a la música y a ese aporte de la promoción de las sonoridades identitarias. El maestro Campo Miranda, por temas de salud, no nos pudo acompañar, pero invitamos a Tarima a su hijo, Rafael Campo Vives, y al alcalde Carlos Ordosgoitia. Pueden por favor subir a Tarima para hacer entrega de este importante reconocimiento, vida y obra. Y el aplauso por parte del público. El premio lo entrega Ministra de Cultura Patricia Ariza y el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanín. Recibe Rafael Campo Vives, hijo del maestro Rafael Campo Miranda. Un fuerte aplauso, por favor. Listo, vamos con el video de homenaje al maestro Rafael Campo Miranda, y luego las palabras de su hijo Rafael Campo Vives. Su admiración y deseo por conocer los llanos orientales fueron su obsesión. Admiraba los paisajes de esas tierras y la manera en cómo eran descritos en sus novelas favoritas. Y fue allí, en San Martín Meta, en donde empezó la construcción de una de sus obras más populares, El pájaro marino. Esta y otras composiciones, como La playa y Lamento de un náufrago, hacen parte de la obra que ha creado el maestro Rafael Campo Miranda desde sus 18 años. Lo que hace innegable su legado como músico, compositor y poeta atlanticense, y sus aportes a las culturas del país, su dedicación a la música y a la promoción de las honoridades identitarias de Colombia. La tierra tropical es un ambiente lleno de alegría. La obra musical de este maestro constituye un patrimonio invaluable para nuestro país. Ministro de Cultura de Colombia, señor alcalde de la ciudad de Montería, autoridades gubernamentales y militares del departamento de Córdoba, señoras y señores, debido a las actuales circunstancias de salud e inhabilidad que por su avanzada edad se encuentra mi padre, el compositor Rafael Campo Miranda, quien cuenta actualmente con 104 años de edad. He sido designado por él como su representante en el día de hoy para que en su nombre exprese unas palabras de agradecimiento por habersele otorgado el premio Vida y Obra en la modalidad de música, máxima y honorífica distinción concedida por el Ministerio de Cultura, ente regentado por nuestro actual presidente de la República, doctor Gustavo Petro. Rafael Campo Miranda es el creador de muchas canciones inspiradas en el amor, el paisaje y la exuberante naturaleza de nuestro Caribe colombiano. Es el compositor de exitosas y reconocidas canciones como El Porro, Playa, Brisa y Mar, El Merengue, Pájaro Amarillo, Los Porros, Lamento Náufrago y Entre Palmeras, El Merengue, Nube Viajera, El Paseo Vallenato, Brisas del Valle, El Fandango La Cometa, Unos para Todos y muchos éxitos más que sería prolijo seguir mencionando. Toda la música de Rafael Campo Miranda deleita y sigue fascinando a los amantes de la buena y exquisita música de Colombia, aquella que se crea y se compone con calidad artística, con poesía y lirismo, con inspiración. Sus afamados intérpretes han sido muchos, Villos Caracas Boys, Chucho Zanoja, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Juancho Torres, Nelson Enríquez, Pastor López, Los 50 de Joselito, Bobea y sus Vallenatos, Juan Carlos Coronel, Alejandro Durán y Silvestre Dangón, entre otros. Rafael Campo Miranda siempre le ha cantado al paisaje, a la belleza y al encanto de la mujer, al terruño, pero sobre todo a nuestro mar Caribe, esa inmensidad de agua salada, que bordea y baña nuestra costa Caribe colombiana, y que ha sido la razón de ser de su obra musical. Y para confirmar lo anterior, transcribo la primera estrofa de su canción, Hombre de Mar. Se abren comillas. Jonas